del cielo y la tierra, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, el prisionero del Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido invitados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo, lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy al pedirle al Señor su bendición para este nuevo operativo verano, le pedimos a Él que todos aquellos que realicen esta actividad en bien de nuestra comunidad, tengan un corazón sencillo y compasivo, como nos enseña la palabra, a fin de servir con eficiencia a nuestros hermanos. Que al mantenernos en el Señor, su presencia nos fortalezca para poder actuar siempre en bien de los demás, respetando al prójimo y ayudando a crear siempre un ambiente de serenidad y de paz. A la vez, Señor, le damos gracias por estos nuevos instrumentos musicales de la Policía de San Juan, de la Banda de Música. Bendice a sus integrantes y a que ayer han celebrado su patrona Santa Cecilia. Le damos gracias también por quienes han hecho posible que adquiramos estos instrumentos. que ellos nos ayuden para que podamos siempre alegrar y llenar de esperanza a nuestro pueblo sanjuanino. Por eso queremos pedirte a ti que siempre nos ayudes y asistas. Decimos ahora la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestra ofensas. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te otorgas tu misericordia a los que te aman. y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan. Asiste a estos servidores tuyos que emprendan este operativo verano con una voluntad firme de poder conducir al bien a los hermanos. Que de día los cubra tu sombra protectora, que de noche los alumbre la luz de tu gracia para que acompañados por ti se vean libres de todo peligro y de todo mal y puedan alegremente servir a los hermanos. Que descienda sobre todos los que participen de este operativo verano, sobre las movilidades que van a utilizar y sobre estos instrumentos musicales tu bendición poderosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Atento a esta información.